En el marco de la emergencia sanitaria, el Registro Civil de Ecuador activó la inscripción de defunción en línea para que los usuarios, sin necesidad de acercarse a una agencia, puedan realizar el trámite a través de virtual.registrocivil.gov.es, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este canal es adicional a la atención que se mantiene en 26 agencias a nivel nacional. Pasos a seguir. Primero, acceda a la agencia virtual con su usuario y contraseña. Si no posee, regístrese. Segundo, haga clic sobre la pestaña Solicitudes de inscripción y presione el botón Solicitar. Tercero, lea y acepte los términos de responsabilidad. Cuarto, verifique su información. Quinto, ingrese el número de cédula de la persona fallecida. Digite el código de la imagen y haga clic en Buscar. Sexto, llene la información solicitada de acuerdo a lo que consta en el formulario INEC de funciones y luego cargue el archivo completo. Puede ser fotografiado o escaneado en formatos PDF, JPG o PNG y haga clic en Registrar. Séptimo, lea y acepte el envío de la solicitud de inscripción de defunción. Inmediatamente aparece una ventana donde se confirma que la solicitud fue enviada exitosamente. Una vez recibida la solicitud, Registro Civil de Ecuador revisa y valida la información ingresada por el usuario para posteriormente inscribir la defunción. El certificado se envía directamente al correo electrónico registrado por el usuario. Juntos, Ecuador, superaremos estos momentos. El gobierno de todos.